Buenos días, bienvenidos, aquí comienza Radio Cuarentena. Comenzamos este tránsito desde hoy, miércoles 28 de septiembre, por unas semanas con Lili Benardi, que está en viaje, está en vuelo hoy. No la vamos a tener, pero quizás mañana, quizás pasado, quien te dice, nos va a acompañar a diario en esta Radio Cuarentena que nosotros vamos a llevar desde aquí para llevarles, como siempre, a cada jornada, a esta hora, las noticias más relevantes con Sandra Tombrecht. Buenos días, ¿cómo están? Buen miércoles, lindo día, lindo pronóstico para hoy, así que a disfrutarlo. Quiero saber qué depara, porque temprano, viste que ayer las hormigas tuvieron una actividad importante durante la tarde, y eso, según nuestro querido Jorge Finardi, que las estudia, decía que por la noche iba a refrescar. Y tenía razón, yo me llevé un busito en la mochila y cuando subí al club me lo tuve que poner. Refrescó, efectivamente. Hoy la temperatura máxima rondará los 17 grados, o sea que va a estar... Tranqui. Tranqui, tranqui. Ayer estuvo bastante más caldeadito el ambiente, mañana y pasado nubladito, así que se termina septiembre con cielo nubladito, unos 15, 16 grados de temperatura máxima, casi 20 el viernes, pero va a estar así tranqui. Ya el sábado va mejorando y para la semana que viene arrancamos con mucha temperatura y mucho sol. Tenemos un montón de cosas para contarles en la jornada de hoy. Por supuesto, uno de los hechos fundamentales de los que vamos a pasar en este Radio Cuarentena tiene que ver con la detención de este comisionista Leonardo Figueredo que fue detenido, creo que fue el jueves por la noche la detención, en Campana, en Zárate, en realidad, a la altura de Lima, cuando venía fue detenido por la policía vial en el marco de una causa federal, porque, claro, el transporte de drogas por la Autopista Nacional número 9 comporta un delito federal. Vamos a ver cuál es el estado de esa causa, vamos a contarles algunos detalles de lo que pasó y vamos a contarles cuál era la vinculación que tenía Leonardo Figueredo con otra causa, que es lo que conocemos como el caso Waldrick. Waldrick es este hombre de Bolívar, de General Alvear, en realidad, que desapareció y que resulta que había un preso sanpedrino que estaba vinculado con un hecho de sextorsión. Bueno, ese muchacho extorsionado por teléfono hizo un depósito y ese depósito era justo en la cuenta de Leonardo Figueredo, que es comisionista y que solía hacer viajes al penal. Por eso quedó involucrado en esa causa. Después lo dejaron como testigo, simplemente, porque lo único que había hecho era que el preso le dio el CBU para ver qué onda, porque parece que el preso tenía una deuda con eso. Pero vamos a hablar también sobre eso con sus abogados en el transcurso de este programa, porque vamos a repasar en profundidad lo que pasó con ese caso, un caso muy, muy importante y relevante. Les cuento que en el conflicto por los neumáticos hoy puede haber novedades porque el SUDNA y las empresas retoman el diálogo, el sindicato y las empresas retoman el diálogo para intentar resolver el conflicto y el gobierno advirtió que va a habilitar la importación de neumáticos si no se destraba el conflicto, un amigazo. Es re loco, ¿no? Porque se supone que la mediación del Estado, del gobierno, que es muy importante frente a este conflicto, es intentar acercar las posiciones para evitar que se profundice la problemática. Y la verdad es que habilitar la importación puede ser una medida que genere un shock un poco complicado en el sector, tanto para las empresas como para los pueblos trabajadores. Así que vamos a ver cómo se resuelve en la jornada de hoy, va a ser muy importante lo que ocurra. Por supuesto, está todo el mundo hablando, al menos el mundo, el mundillo, el círculo rojo, el universo de lo político y los que miran para la municipalidad, lo que está ocurriendo con los cambios del gabinete. Vamos a contarles en profundidad algunas cosas porque ayer el intendente interino, Ramón Salazar, por la tarde confirmó que hay cambios de gabinete para octubre y que es probable que los anuncie el viernes, último día de septiembre. Así que es muy importante porque, claro, una vez que se desata la... Una vez que tenés la confirmación, el intendente confirmó, le hicimos una consulta y en esa consulta me dijo, sí, estamos analizando cambios de gabinete, los vamos a anunciar el viernes, seguramente el viernes, son para el mes que viene, es necesario reformular algunas cosas. Y eso implicó, por supuesto, que uno, como venían toda la semana hablando, como venía Lili o venía yo, como veníamos todos acá hablando con uno o con otro, viendo por las paredes, a ver qué dicen los pasillos de la municipalidad respecto de todas estas cuestiones que tienen que ver con quién se va y quién se queda en el gabinete de Ramón. ¿Cómo va a ser el gabinete del intendente interino Ramón Salazar de aquí en adelante o desde octubre en adelante con un cambio que ya sabemos que está confirmado, que es el de Diego Solana, que deja la Secretaría de Seguridad para que asuma Juan Carlos Agüero en octubre, pero bueno, luego van a pasar otras cosas. Hoy es miércoles, así que por supuesto ahora vamos a repasar el newsletter de la opinión que llega a todos los socios y suscriptores. Les cuento que vamos a tener novedades sobre Bastián, Bastián, este chico que venimos trabajando en esta coleta que organizó Omar de Luca para por un lado conseguirle una silla postural, le consiguieron una de viaje, de traslado, estamos buscando la otra, ahora le consiguieron una cama ortopédica, así que también vamos a contar esas novedades en la jornada de hoy. Por supuesto, estamos preguntándoles cuánto dura tu mes, cuánto dura tu mes. Y la gente está respondiendo, tengo un promedio que es dos semanas, el mes dura la mitad, es más o menos el promedio. Por ejemplo, septiembre y septiembre bis, octubre y octubre bis, duplicarlos con la segunda parte. Ayer hubo novedades en el caso Camioneros con lo que va a ocurrir con la prisión domiciliaria de Maximiliano Cavaleiro. Recordemos que a Fernando Espíndola ya se la denegaron y va a tener que seguir detenido hasta el juicio. Ahora, el juzgado de garantías tiene que resolver el pedido que hizo la defensa de Cavaleiro. También les voy a contar en detalles qué pasó con esa situación. Les recuerdo, ayer publicamos un caso importante de estafas virtuales. La ex directora de tránsito de la municipalidad, recordarán ustedes, durante la gestión Huacones, Cecilia Berreta, docente, abogada, conocida, que se encontró con que le hackearon el Instagram y el Hotmail y entonces empezaron a mandarle a todos sus contactos que vendían mil dólares y logró obtener los nombres de los titulares de las cuentas bancarias a las que había que depositar en el caso de que compraras. También vamos a profundizar esa situación en la jornada de hoy. Por supuesto, como les dije, hoy es miércoles, los miércoles sale la opinión. Sale la opinión significa que está en la calle, en los teléfonos, en los dispositivos que eligen nuestros socios y suscriptores, el newsletter semanal. Esto es la edición semanal de la opinión en la que repasamos lo más importante de la semana. Y si les parece, hacemos ese repaso. Por supuesto, la tapa de la opinión de hoy es que detuvieron en Ruta 9 a un comisionista que llevaba drogas, que es el que estuvo ligado al caso Waldrick, que les contaba recién. Leonardo Figueredo fue detenido a la altura del kilómetro 94,5 de la Ruta 9 a la altura de Lima cuando circulaba en sentido San Pedro. Iba con dos menores de edad, una chica de 14 y otra de 16, o de 13 y de 16, no recuerdo bien, que también están ligadas a la causa y que van a declarar el lunes. Hoy vamos a hablar con el abogado de Leonardo Figueredo en algunos minutos más, pero les recomiendo que se queden prendidos a esta transmisión porque en un ratito vamos a hablar con el abogado de Leonardo Figueredo para que nos cuente cuál es su situación procesal, porque está detenido todavía. Detenido, por supuesto, a partir de que le encontraron en su Citroën Berlingo, con la que trabaja, con la que hace comisiones, una bolsa en la que llevaba 10 ladrillos de marihuana y un poco de cocaína, pero lo importante son esos 10 ladrillos de marihuana lo que comporta este delito federal que tiene que ver con el transporte de drogas por la ruta nacional. Por supuesto que la tapa de la opinión también tiene hoy los cambios en el gabinete y acá me voy a detener un poquito. Está en la etapa, en la foto, Juan Carlos Agüero. ¿Por qué? Porque es el funcionario que está confirmado que asciende. Diego Solana renunció la semana pasada, anunció que dejaba la Secretaría de Seguridad, dijo que lo hacía porque el cargo le había costado un cansancio físico y mental. O sea, tiene hijos pequeños y quiere disfrutar de la familia. Le había costado un poco ordenar la vida en ese sentido. Y obviamente los cargos políticos de esas características son muy demandantes. Sintió que los objetivos que se había trazado los pudo cumplir y que era un ciclo cumplido en esta etapa porque necesitaba priorizar la familia. Eso fue lo que dijo Solana y rápidamente el intendente interino le ofreció al director de coordinación de policías, Juan Carlos Agüero, el ascenso, ¿no? Ser el secretario de Seguridad. Ahora bien, lo importante de todo esto es lo que va a pasar con el secretario de Gobierno, con el alfil blanco. Les viene contando, Lili, hace unos días. Voy a agarrar yo también. Otra vez la cajita. Voy a agarrar la cajita. Porque, claro, para que no le pon y abría la cajita. Está difícil la cajita. Mirá, acá los tengo. Acá tengo el alfil blanco. A ver, acá. El alfil blanco, que es Alfredo Carrasco. Alfredo Carrasco, que es un nombre de Urlingam, en el conurbano bonaerense, en el oeste del conurbano, fue electo concejal dos veces en Urlingam. Las dos veces fue electo por Juntos por el Cambio. Era muy compañero de Delfino, un hombre importante del pro ahora en Urlingam que trabaja con Rodríguez Larreta. Juntos fueron funcionarios del gobierno de Macri en la cartera de Rogelio Frigerio, que era ni más ni menos que el Ministerio del Interior. Estaban a cargo del vínculo con los municipios. A partir de allí se generó la relación con Cecilio. Y, obviamente, eran el ala peronista, digamos, de Juntos por el Cambio. Cuando se empezó a desmembrar, Juntos por el Cambio, a partir de la derrota en las elecciones, el cambio de gobierno, Carrasco, que ya tenía en San Pedro una casa y una unidad productiva de nueces pecan, se vino a vivir a San Pedro. Le pidió licencia en su banca de concejal y asumió como secretario de Desarrollo Económico con Cecilio. Eso fue en abril... No, fue en 2021. Sí, fue por ahí por el 2021. Porque lo que pasó después es que creció mucho su mirada política, su experiencia política. Recordemos, insisto, fue funcionario del Ministerio del Interior. Un ministerio muy importante y tenía a su cargo una tarea muy importante que es la del vínculo con los municipios. Es decir, tenía un ruedo político muy grosso. Carrasco fue el artífice de que el Frente de Todos en San Pedro, el Frente de Todos que comandaba Cecilio, se va a decir de raro como suena, haya revertido la derrota electoral de Las PASO. En Las PASO, el Frente de Todos quedó por debajo de los candidatos que había presentado juntos en sus distintas vertientes. Asume, después de Las PASO, Carrasco, la jefatura de la campaña y obviamente el hecho de que hayan ganado las elecciones lo transformó dentro del universo del oficialismo en un hombre de referencia. Cuando Cecilio Salazar pide licencia y se va de la intendencia, pide licencia de la intendencia para ser presidente del directorio del Belgrano Cargas y ocupar la banca por el Belgrano Cargas en trenes argentinos, Carrasco se va con él. Es su mano derecha, se va como asesor, se va como compañero de trabajo y Ramón Salazar reordena su gabinete, lo tiene a Pablo Blaymic como secretario de gobierno y en abril de este año, sí, en abril de este año, deciden que Pablo Blaymic vuelva a la banca del Consejo y que Alfredo Carrasco vuelva a San Pedro, vuelva al gabinete y asuma como secretario de gobierno. En ese momento, lo que se decía, lo que se dijo, lo que se planteó al interior de la coalición de gobierno que conduce la municipalidad, fue que necesitaban un secretario de gobierno que fuese más primer ministro que primera dama. Sin ser despectivos respecto a lo de primera dama, insisto, otra vez lo voy a explicar, porque cada vez que digo primera dama hay quien dice, ah, ¿por qué le decís así? Porque hay secretarios de gobierno que tienen un rol más institucional, de vínculo con la gente, más parecido a lo que hace la primera dama en el gobierno nacional, y otros que son más primer ministro respecto de lo que se hace en los gobiernos parlamentarios, o sea, alguien que conduce un poco el gobierno. Carrasco vino a eso, Carrasco un hombre de Cecilio. ¿Qué pasó? Bueno, pasó de todo ahí. Pasó que, como les venía contando ahí en la semana, hubo algunas situaciones de rispideces al interior del gobierno, la decisión en la mesa chica de Ramón es que Ramón tenía que demostrar autoridad y que de alguna manera la figura de Carrasco respaldada por Cecilio podía mellar esa autoridad. Hay una disputa entre el secretario de gobierno y otros funcionarios, disputa política, disputa de toma de decisiones, y está confirmado, señores, que el intendente interino Ramón Salazar cerró la llave, le puso llave a la puerta que une, esa puerta, esa puerta que vemos en pantalla para quienes están, esa puerta lleva de la secretaría de gobierno al despacho del intendente. Esa puerta fue cerrada con llave. Es decir, se terminó el diálogo. Y la manera simbólica de terminar ese diálogo fue precisamente ponerle llave, llave a la puerta. es decir, se acabó la comunicación. Imaginate que para ir a gobierno, al despacho Carrasco tendría que dar toda la vuelta y pasar por la privada. Necesito hablar con Ramón, pida audiencia. Que la pase primero por el filtro. Oh, tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede ocurrir? No se sabe. El intendente confirmó que va a haber cambios de gabinete, que el viernes probablemente los anuncie, ¿sí? Porque tiene pensado algunos cambios para arrancar el mes que viene. Los está definiendo. El viernes tiene pensado dar a conocer esos cambios. Puede haber sorpresas. Vos decís que además de estos dos, que ya uno confirmado y otro ya casi. Hoy a la tarde, probablemente, después de una serie de reuniones, esté todo más o menos cocinado. Pero bueno, viste cómo es en política. Todo puede pasar. Todo puede pasar, todo puede pasar. Hay quienes dicen, hay quienes dicen, y ahora me pongo un poco como en radio pasillo. Hay quienes dicen que, hasta que Cecilio no dé la orden, o no haya un acuerdo con Cecilio, esto no va a ocurrir. La salida de Carrasco. Hay quienes ya están saludando a otro funcionario, diciéndole, che, así que asumís como secretario de gobierno. Felicitaciones. qué bueno, empezamos a charlar. No sé nada. Sí, sí. Es complicadísimo, pero bueno, algo va a pasar. Eso, por supuesto, es uno de los temas más relevantes de la jornada de hoy, y está, por supuesto, en nuestro newsletter de hoy. Pero como les dije, el tema más importante de San Pedro por estas horas, tiene que ver con lo que ocurrió con la detención de Leonardo Figueredo. Leonardo Figueredo tiene 35 años. Es comisionista. Hace viajes, como cualquier comisionista. Tiene una Citroën Berlingo Blanca. venía por la ruta 9 en el marco de su trabajo, ya entrada la noche. Y en el kilómetro 94,5 lo interceptó un operativo de la policía vial. Estaba la policía vial de Zarate, había policía vial de otros destacamentos, incluso estaba la policía vial de San Pedro. fue a la altura de Lima, insisto, venía para San Pedro. Lo interceptaron, lo requisaron, y en la requisa de la camioneta, encontraron unos 9 envoltorios, 10 envoltorios, 10 ladrillos, como se los conoce, de marihuana, que iban en una bolsa, debajo del asiento del conductor. Entonces, lo que hay es la detención, el inicio de una causa federal, porque estamos hablando de la autopista, y nos vamos a poner en contacto con el abogado Sergio Santapaz, que es quien lo representa en esta causa. Doctor Santapaz, buenos días, gracias por atendernos, Rafael Fleiman los saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación hoy de Leonardo Figueredo? Él está detenido. Exacto, hoy por hoy, él está detenido, es imputado delito de tenencia, con fines de, digamos, de traslado, digamos, comercialización de superpacientes. Esto es muy inicial todo, ¿no? A donde se lo detiene, hay dos menores, se encuentran una cantidad de drogas importante, de marihuana, y bueno, la justicia ahora está tratando de averiguar un poquito cómo es la trama de toda esta situación. Claro. donde mi función es que le declare, que explique, y bueno, que digan las cosas como son, porque él es comisionista y no, no, desconocía esta situación, ¿no? Porque es como decir un fleque que tenga que controlar todo lo que tenga que movilizar de un pedido a otro. Claro, entiendo que, ¿él qué dice? ¿Que él llevaba ese contenido sin saber que llevaba? Él, claro, él la ensigna es que sabe que llevaban un contenido, a él lo contratan para llevar un objeto, algo, a una localidad, él accede como, digamos, como cuestión de trabajo sin saber ni preguntar si se lo daban o no. Claro. Porque no era que estaban llevando algo, una bariza enorme, podría, digamos, dejar una sospecha de por qué esto, ¿no? Pero no era algo, algo que motive a pensar algo legal. Claro, digamos, le, le, lo contratan para, para llevar una encomienda, le dan una bolsa, entiendo, y él la carga y la lleva. Exacto. Y van personas con él. Claro. No es que le dicen llevame esto y él lleva. No, van personas con él y como esto, cotidiano en el nivel de su trabajo, nada más. Ah, usted me dice que las personas, estas dos menores de edad que iban con él son, eran parte de la carga? Claro, ellas iban como pasajeras. Sí. Pero estaban vinculadas, vinculadas a esa encomienda? Claro, era la que llevaba en la bolsa. Ah, o sea que en principio lo que me está diciendo es que la droga era de ellas. Exacto. De dos chicas de 14 y 16 años. Tal cual. Por eso una de las cosas que yo soy por pedido de la justicia es que analicen cómo le llegan ese pedido a él. Claro. Porque si no, el sospechado como es fácil decir que todas las personas somos inocentes pero la realidad es que la justicia no valora a ti. Sí. La justicia valora es que me da otro y me mandó a mi madre y me mandó a mi madre y me mandó a mi madre y me mandó a mi madre. Sí, rige el principio de inocencia pero Figueredo está preso porque acusado de trasladar droga digamos, es un poco eso. Ahora, ahí lo tengo que corregir para que la gente entienda más el sistema penal. Sí. La presunción de inocencia en la primera etapa del proceso penal no existe. Claro. Ante la duda como esta etapa es provisoria ante la duda usted tendría que demostrar la inocencia lo cual es contrario a la Constitución. Es complicado eso, claro. Entonces, ante la duda usted tiene que demostrar no, nosotros no hay que ver para que después no quieran llevar la causa en tribunal oral y que haya tenido dos años preso para demostrar su inocencia. Tal cual. Doctor Zatapaz, repasemos los hechos entonces. ¿De dónde venía Sergio? Perdón, Leonardo. Leonardo venía de la zona donde él vive en San Pedro venía para el lado de Zarate. Lo detienen, control policial y ahí, encuentran en el asiento de atrás la bolsa con la marihuana. Claro. Y era una bolsa que habían subido estas dos chicas a las que él trasladaba como pasajeras. exacto. Claro, qué difícil. Más dinero que había en la bolsa. Claro, dinero que había en la bolsa. Por lo que supe, estas dos menores de edad que fueron entregadas a sus progenitores recién van a prestar declaración el lunes. Así que no sabemos. No, no surge eso del expediente de lo poco que pude leer yo hasta el día de hoy porque ayer yo pude ingresar ya para leer leí parte y parte me llegó muy mal como símbolos del expediente pero hasta acá lo que yo leí es que la defensora oficial solicitó la libertad de las menores por considerar que eran inimputables la cual no marca si son inocentes culpables nada más por la edad y el juez dijo tenga que ser presente para resolver en su oportunidad. Claro. Ahora bien esas deberán explicar a dónde llevaban esa droga de dónde la traían quién se las dio Sí eso se da cuestión que tendrán que explicar si desean explicar las menores pero las menores por sí solas responden a un mayor yo creo que la justicia tiene que saber quién es el que ordenó que esas dos menores lleven eso Sí de alguna manera eran como las mulas hacían el traslado alguien es dueño de esas drogas y se les dio La experiencia indicaría que es una estrategia de usar menores para que la policía no sospeche que se da nada Claro Qué complicado Ahora ¿Cuál es la situación procesal de Figueredo en este sentido? Digo él en principio está imputado por el delito del traslado pero usted va a plantear que cambie esa carátula lo que pasa lo que pasa es que como es tanta cantidad el transporte de la droga como tenerla con fines de comercialización no hace tanto a la diferencia de la pena Claro Entonces acá es demostrar por decir él no tendría no tendría por qué demostrar que es inocente pero acá es demostrar que no está vinculado a eso que se encontró sino que él su fin era nada más llevarlo porque lo contrataron para eso Claro O sea que su tarea va a estar centrada en probar que él no es más que un comisionista un trabajador que llevó gente que llevaba algo que él desconocía y que termina en esta situación hoy detenido Exacto Demostrar eso tan difícil y tan sencillo como parece Hola qué difícil ¿no? Digo la investigación de alguna manera llega porque no sé si lo pararon porque lo pararon porque sí era un control de rutina o lo venían siguiendo tenían algún dato No no surge que habría algún dato de eso Ah bien Era un control de rutina por eso una de las medidas de prueba es que él declare que explique quién los llama para hacer ese transbordo que aporte algún teléfono y que aporte algún nombre si lo conoce Claro Claro porque alguien lo contrató está bien Porque alguien lo tuvo que contratar Exacto Doctor Santapaz estamos hablando con el abogado de Leonardo Figueredo este comisionista detenido con drogas en la ruta 9 le pregunto doctor ¿cuándo va a prestar declaración indagatorial? Yo calculo que si marcha esto todo medianamente bien la idea es que ya la semana que viene declare Bien ¿y una vez que declare usted va a solicitar la escarcelación? Se puede pedir una escarcelación desde que no haya riesgos procesales pero no por la calificación Claro Después el juez en 10-15 días va a tener que valorar lo que él declare va a tener que corroborar lo que él declare va a tener que resolver sobre su situación que puede ser prisión preventiva manteniendo lo privado de libertad puede evitarle procesamiento sin prisión preventiva y puede evitarle hasta la falta de mérito Claro son las posibilidades que se abren a partir de la valoración de la prueba inicial también Exacto O sea que también entiendo que el el juzgado federal de Campana que es quien tiene su cargo esta causa va a tener que profundizar esto que usted decía quién lo contrató y a dónde llevaba esa droga también porque ese paquete iba a algún lugar El contrató para llevar a un determinado lugar Claro Ahora que difícil porque se me ocurre que es súper arriesgado el trabajo del comisionista porque subió alguien con un paquete no sabés que se lleva te para la policía Sí Yo creo que están en la misma condición que un Uber que un remisero ¿no? que está expuesto a que cualquier pasajero lo llame y capaz lleve una mochila con 10 kilos de marihuana y el chofer no va a saber que en la mochila lleva 10 kilos de marihuana Claro Entonces están expuestos a eso El tema acá que a veces en muchos casos no digo que este sea así los que esto es por la experiencia mía en el pueblo penal hay remiseros puntuales que trabajan para estas bandas Claro Ahora el punto sería si no hay forma de acreditar que él sea una virtud para esta gente no hay que pensar que por que por hacer un viaje la tenía con un fin que él conocía terrorífico Claro entiendo que digamos está del lado de la investigación y de la acusación probar que Figueredo estaba en en consonancia con los con quienes con quienes querían llevar esa droga y que era un trabajo habitual digamos para sostener la acusación Claro tal cual Claro digo para eso tendría que tiene que haber elementos de investigación que son escuchas telefónicas y esas cosas Claro yo sabiendo que es la primera vez sé que no lo van a encontrar Claro No pero ahí está la cabeza del investigador que tiene que advertir que es la primera vez que nunca tuvo contacto con esta gente que fue un viaje ocasionante y entender que es un trabajo y la práctica visual no cualquiera puede ser llevado a un error Sí claro se abre una instancia de investigación compleja digamos para la causa y para su defendido en la medida en que como usted bien decía aunque rija el principio de inocencia usted lo que va a tener que hacer es procurar elementos que le permitan sostener esta inocencia que está planteando Sí como bien claro como bien de cierta forma uno está obligado a demostrar que es un objeto Qué difícil ¿Usted pudo dialogar con él ya? No todavía no lo vi seguramente el día nuestro sábado me acerca a la comisaría para hablar con él ¿Dónde está detenido él? En la comisaría de Campana En la comisaría de Campana claro y digamos ¿Y su familia qué dice? me imagino la situación de la familia hacer tu intercambio de mensajes rápido con su esposa que estaba muy preocupada ¿No? Yo hablé con la mujer Bárbara con el padre de Bárbara tan de cierta forma ella principalmente choqueada con esta situación y claro yo más o menos le expliqué cómo es un procedimiento penal los tiempos para que la desesperación no la lleve a un extremo de la angustia y y bueno y a partir de ahí estamos en diálogo y cualquier duda esa que tiene me pregunta para no quedarse con la duda doctor le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana vamos a estar en contacto para ver el avance de la causa pero me quedo con esta cuestión muy relevante que es él subió a estas dos chicas como pasajeras ellas llevaban este paquete y en ese paquete había drogas él desconocía el contenido tal cual esa es la la verdad objetiva doctor santapaz le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana no por favor que tengan muy buen día igualmente Sergio santapaz el abogado de leonardo figueredo el comisionista detenido con drogas es muy importante lo que acaba de señalar porque leonardo figueredo iba con dos chicas de 14 y 16 años él llevaba una bolsa un paquete con esos 10 ladrillos de marihuana que pesaban casi 10 kilos en total lo que acaba de decir el abogado es él es comisionista hace viajes subió a dos pasajeras esas dos pasajeras dos menores de edad llevaban un paquete en ese paquete había droga a él lo contratan para hacer el viaje para llevar las pasajeras y las cosas ¿es transporte de pasajeros el señor? no es transporte de pasajeros hay que haberse habilitado como comisionista que es como otro cantar también pero lo que digo es que lo que está planteando el abogado es él es un trabajador que hace este trabajo bueno hay que decir que tiene mala suerte ¿no? porque ya le había pasado una situación en la que estuvo se vio ligado a un conflicto delictivo a una causa vinculado a lo que fue lo que conocemos como el caso Voldric este joven Juan Voldric de General Alvear en la zona de Bolívar que desapareció permanece desaparecido hace como seis meses que está desaparecido que claro a a a a a a lo extorsionaron tuvo un intercambio parece que tuvo un intercambio un chat hot digamos con una chica que al final no era una chica sino un preso como tuvieron tantos otros ese preso lo termina extorsionando lo termina apretando le pide plata la investigación cuenta que compró vendió un auto y hizo un depósito y ese depósito lo hizo a la cuenta a una cuenta que le pasó el preso desde la cárcel de San Nicolás en la extorsión sí y el CBU era de Leonardo Figueredo recordemos un un procedimiento de la DDI de Azul en el domicilio de Figueredo después en en la cárcel después en la casa de gobernador Castro del detenido que es Luis Miguel Galeano y en ese marco fue que apareció ligado a esta causa Leonardo Figueredo una causa en la que por lo que supimos hacer y nos dijo su abogada que es la doctora Vanessa Vargas quedó como testigo simplemente confirmado a partir desde agosto pasado es decir del mes pasado nos vamos a poner en comunicación con la abogada Vanessa Vargas que es quien patrocina en esta en esa causa para que nos cuente cómo fue ese 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 devenir de la causa doctora Vargas buenos días como le va Rafael Fleyman los saluda buenos días Rafael buenos días a todos todas sí así como bien lo comentaste yo y hablo de patrocinio no es cierto de Figueredo en esa causa porque justamente él no está ni como sujeto imputado ni como sujeto investigado ni es sospechoso ni tiene absolutamente nada que ver con el hecho que se concretó simplemente es un testigo por eso no hablo de defensa sino de patrocinio ¿no? porque la realidad es que no hay ningún acto de defensa que se pueda o corresponda hacer a Figueredo porque no lo necesita si él simplemente es un testigo del hecho ¿cómo fue todo ese proceso desde ese día que viene la EDI de Azul porque claro como decíamos el preso tenía su CBU porque él hacía viajes al penal y se lo termina dando a Boldrick para que le haga un depósito en el marco de la extorsión que hacía el preso ¿no? Claro en realidad esto es así o sea Figueredo como muchas personas durante la pandemia se tuvo que reinventar en relación a su trabajo ¿no es cierto? se quedó sin trabajo entonces empezó a hacer viajes siempre muy apegado a la norma o sea registrándose en el sistema en AFIP nunca es una persona muy correcta que nunca ha tenido conflictos que nunca ha tenido un problema entonces él de manera registrada empezó con este emprendimiento ¿no es cierto? una palabra que hemos escuchado mucho durante la pandemia en un montón de ciudadanos y ciudadanas que han perdido su fuente de trabajo y que no le ha quedado alternativa de llevar a cabo comisiones ¿no es cierto? como comisionista y también transportar personas entonces dentro de este marco él una de de las comisiones o de los transportes que hace es llevar trasladar a familiares de personas privadas de su libertad a el día de visita a la unidad penitenciaria y así y a veces se contactaban las personas que están afuera de la unidad penitenciaria y otras veces o sea se contactaba para pedirle el traslado o agendar el traslado a alguien desde el interior de la unidad penitenciaria y así ¿no es cierto? le hicieron el pago que por supuesto que él no sabía cuál era el origen del dinero y nunca pensó que estaba vinculado a estas características es más él se puso a derecho inmediatamente se puso a disposición entregaron todos sus dispositivos electrónicos para que puedan hacer todas las medidas que consideren y de ahí hacerse evidencia para esclarecer este hecho que lamentablemente todavía ¿no es cierto? no no se ha esclarecido le pregunto en ese momento cuando él recibe ese depósito digamos algún al alguien de la familia o del o el propio imputado detenido le había avisado mirá vas a recibir un dinero o es para mí o algo por el estilo o es la plata que te debo claro tal cual la propia persona le indica que es la plata que le debía y esos están los mensajes que se intercambian están los dispositivos electrónicos por eso mismo y aparte la conducta la actitud de Leonardo al ponerse a disposición hizo que ni siquiera no es cierto o sea si bien los dispositivos están a disposición ni todavía los tiene la fiscalía porque por supuesto que hay que hacer las pericias pertinentes para luego realizar su evolución para que sirvan como prueba no es cierto pero en su momento fue el mismo Leonardo el que le mostró los mensajes o sea ni siquiera requirió una orden judicial para exhibir esos mensajes a los investigadores en absoluto él se puso a completa disposición por eso se resolvió inmediatamente su situación dentro de ese proceso cuando le toman declaración se la toman en términos en calidad de testigo efectivamente y eso con un grado de certeza de los investigadores o sea no estamos hablando de que hubo alguna sospecha o hay alguna sospecha lo toman como testigo como testigo con grado de certeza tal como les he compartido yo a ustedes no es cierto la contestación de la fiscalía que me ha mandado bueno la ampliada de la fiscalía la funcionaria a mi claro lo que tenemos doctora es una situación de mala suerte quizás totalmente y que lamentablemente le toca otra vez hoy hoy está detenido acabo de hablar con su abogado vamos a hablar aquí al aire con su abogado en la causa por el traslado de drogas y también aparece esta situación de bueno estabas trabajando y resulta que lleva a alguien que tiene 10 kilos de marihuana no una locura si yo por supuesto que no quiero meterme en esta nueva causa por una cuestión de que no quiero ser irrespetuosa no es cierto con el colega que la está abordando en este momento pero son cosas que pasan porque aparte en el caso particular de Waltric o sea quedó claro que eso fue una cuestión no es cierto de confusión y quedó clarísimo o sea no hay ningún grado de duda respecto de Leonardo en esa causa en absoluto y así estimo que se esclarecerá también esta situación sí ojalá que así sea porque la verdad es que es un momento difícil para la familia hacer tu intercambio con su pareja que estaba muy preocupada obviamente por lo que está ocurriendo recién el abogado explicó al aire las demoras de los pasos procesales encima la causa federal tiene algunos vericuetos más complejos y todo demora y es más rígido claro y todo demora todo demora y la verdad es que decíamos bueno rige el principio de inocencia en la Argentina sí bueno pero hasta que hasta que se pone en caja está detenido es tremendo sí no y a mí para mí era muy importante yo les agradezco esta oportunidad y para mí era muy importante aclarar la situación de Leonardo porque de verdad o sea en la causa no es cierto que se lo sigue mencionando él es testigo y aparte en algún punto o sea si nosotros pensamos globalmente estamos hablando de una persona que todavía se está buscando el paradero de esta persona que todavía se desconoce entonces quizá hasta estamos hablando de personas de cierto del otro lado vinculadas peligrosas entonces también salir a exhibir que Leonardo es testigo de esta causa no es algo gratuito para la familia en el sentido de que no es que no le genera temor porque a veces ser testigo de causas es a ver no quiero desalentar los testimonios pero digo implica un temor en la familia y en la persona de que es testigo ¿sí? entonces no es fácil esto tampoco pero nos parece necesario porque la verdad es que es una persona un trabajador una persona conocida en su ciudad de una trayectoria laburante y de repente tuvo que reinventarse como muchos otros en la pandemia lo ha hecho de una manera sumamente apegada a la norma registrándose pagando todos sus impuestos clarificando todo y cuando se lo involucró involuntariamente por supuesto en esta en la causa de Woodrick él se puso a disposición ayudó ¿no es cierto? también a esclarecer el hecho de hecho su participación fue fundamental para llegar a la celda del detenido que había producido la extorsión totalmente o sea es un testigo clave entonces a lo que voy es bueno como compromiso ciudadano ¿no es cierto? de todos de la prensa de la ciudadanía en su totalidad cuidemos a los testigos de las causas ¿no? en vez de exponerlos para que justamente la justicia el poder judicial pueda hacer su trabajo y pueda funcionar todo totalmente doctora Vargas le agradezco muchísimo la comunicación la aclaración el contacto y seguramente seguiremos en contacto por esta y otras causas por favor a disposición hasta luego hasta luego la doctora Vanessa Vargas abogada de Leonardo Figueredo en lo que fue su ligazón a la causa Boldrick que difícil todo ¿no? porque bueno estamos hablando de un comisionista Leonardo Figueredo 35 años que como bien dijo la abogada se reconvierte en su trabajo se pone como comisionista dijo la abogada que estaba inscripto y que pagaba sus impuestos hacía viajes al penal de San Nicolás en ese marco un preso extorsiona a alguien y le dice que deposite la plata de la extorsión en su cuenta bancaria y le avisa ahí te va a depositar Sandra la plata que te debo y él la recibe y bueno resulta que era producto de una extorsión eso lo ligó lo vinculó de alguna manera a esa causa obviamente la primera medida fue un allanamiento en su casa porque la cuenta estaba a su nombre después surgen estas situaciones él puede aclarar la situación queda como testigo en esa causa porque puede certificar que el preso le dijo hay un tipo de Bolívar que te va a depositar la plata que yo te debo ah bueno dale y la recibió ese es el caso y ahora aparece este mismo comisionista Leonardo Figueres de 35 años vinculado a esta causa por el traslado de drogas en la ruta 9 está detenido vuelvo a la nota con el abogado Santa Paz para quienes se van sumando que son un montón que se fueron sumando a lo largo de esta transmisión porque Santa Paz dijo la defensa que ejerce como tal del detenido es que él comisionista es contratado por alguien para trasladar a dos chicas de 14 y 16 años que esas chicas suben al gozo hay que ver el tema del traslado de pasajeros supongo que debe estar porque si traslada a pasajeros a San Nicolás también como dijo la abogada también debe tener habilitado el traslado de pasajeros no lo sé pero bueno lo contratan para trasladar a esta chica de 14 y a esta chica de 16 que en principio no serían familiares entre sí o al menos eso se desprende yo tuve acceso a algunas cosas obviamente son menores de edad estamos hablando de menores de edad y que suben con esta bolsa con este paquete que tenía toda esa marihuana casi 10 kilos de marihuana dinero en efectivo un resto de cocaína su abogado dice bueno lo contratan lo llaman por teléfono le dicen por mensaje o lo que fuera mirá hay que pasar a buscar por tal lugar estas chicas se van a llevar las cosas que se yo suben van a tal lado todo eso él lo va a tener que aportar en la causa como hizo en la causa Boldrick con la distinción de que ahora deberá probar o aportar elementos que permitan considerar que no era más que el chofer el comisionista que no sabía nada que no tenía nada que ver que no sabía quiénes eran las chicas ni qué llevaban ni a dónde ni de dónde venían ni qué sino simplemente como cualquier otra encomienda que lleva la carga y la lleva ahora es re difícil el asunto ¿no? quiero decir pienso en los comisionistas en general ¿cómo lo controlás? todos hemos enviado encomiendas hemos viajado qué sé yo no sé yo me acuerdo no sé hasta muebles llevas de un lugar al otro pero claro un flete un flete un flete una mudanza en el flete de la mudanza te cargan diez millones de cosas igual lo correcto es llevar un remito claro es como hay elementos que ustedes dirán oh qué burocracia hay que cenar todos estos papeles en el servicio de pasajeros Rafael cuando viaja un menor tenés que llenar una planilla como adulto responsable para que pueda viajar no es tan sencillo no es tan sencillo subir el menor y que vaya no 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 hay que completar una planilla con que pienso que tiene las características de declaración jurada por los datos que te piden y autorizar a ese menor a subir a ese transporte y que la empresa lo lleve no es muy sencillo decir me subo y voy pero bueno hay que ver bueno a medida que avanzamos les vamos contando algunos detalles y algunos mensajes que nos van recibiendo mientras nosotros saludamos a quienes hacen posible este radio cuarentena el primero en saludar es imperio esa esquina donde cocinan rico todos los días todo el tiempo porque cocinan al mediodía y a la noche 13 de febrero y Aníbal de Antón tiene un horario de atención súper amplio de 11 a 14 y de 19 a 23 y 30 45 21 13 42 93 41 hoy les recomendamos las comidas frías lengua a la vinagreta pollo en escabeche mayonesa de ave matambre con ensalada rusa que rico ya mismo llama imperio dice Hugo acá bueno es un comisionista no un remisero bueno por ahí está no sé bien cuál es la habilitación porque supongo que debe ser distinta la habilitación para trasladar para trasladar personas que paquetes ¿no? y sí además hay una habilitación de CNRT para transporte de pasajeros y además es difícil es un espelote transportar pasajeros bueno Valenciana Muebles sí que te la hace fácil cómprate ese sillón que querés para ver el mundial bien por Argentina anoche así que ya anda precalentando motores elegí el color de tapizado que querés estamos en la semana del mueble hasta el domingo dura la semana del mueble Valenciana está abierto los sábados por la tarde podés pagar con todas las tarjetas en 12 cuotas sin interés o en esta semana especial 30% de descuentos y vas con toda la platita pero qué casualidad qué mala suerte tuvo este muchacho bueno sí son dos casos en los que qué sé yo a lo largo de la vida en algunos casos te va te ven una mala suerte también supongo sí por supuesto aún no tiene esas rachas que viste que no podés creer lo que te está pasando en el pino de 3 de febrero y segundo sombra conseguís todo lo que necesitas y un poquito más siempre porque tienen unos precios inigualables el pino 3 de febrero y segundo sombra 421 364 si querés hacer tu pedido también la mala suerte es que en el caso Boldrick cuando se produjo el procedimiento de la idea azul le secuestran los dispositivos electrónicos entre ellos el teléfono celular que como dijo la abogada está todavía en la asesoría pericial en el marco de la causa porque obviamente tiene los mensajes con el preso que le dijo che te va a pagar que se yo y ahora también le secuestraron el celular claro y un celular hoy por más chiquito y simple que sea son 30 40 mil pesos le sacaron los celulares a las dos chicas y a él también se sabe la cantidad de dinero que depositó Boldrick si mirá no me acuerdo si eran alrededor de 10 mil 15 mil pesos hace mucho de esto quizá no era una suma exorbitante pero estamos hablando de esa suma no me recuerdo si entre 10 y 25 mil pesos no recuerdo pero si recuerdo que para para poder pagar la extorsión que le estaban haciendo este muchacho que permanece desaparecido insisto vendió el auto un autito con el que se movía del campo y lo vendió Fortín San Pedro cumple 60 años lo festeja con una super fiesta que va a durar tres días 25, 26 y 27 de noviembre por supuesto la entrada a la fiesta es la rifa del Fortín que ya es una tradición el primer premio es una Toyota Hilux cero kilómetro tiene puestos los neumáticos la Toyota así que ya quédense tranquilos porque la van a recibir rodando y el segundo premio 20 terneras a quienes tienen que llamar para comprar ya mismo la rifa Mariela 47, 70, 68 Héctor 31, 92, 32 Dorita 53, 75, 20 la mayoría de los mensajes están relacionados con esto si es comisionista como levantaba pasajeros qué pasaba con los pasajeros quién envía a los pasajeros quiénes son me pregunto yo la preocupación en principio que deben tener los familiares los padres de estas dos chicas porque estamos hablando aquí el abogado de Santa Paz dijo la droga era de ellas lo dijo el abogado aquí la droga era de las pibas que subieron al la camioneta él solo transportaba las subió que sabía que llevaban lo dijo aquí el abogado de Santa Paz el abogado Leonardo Figueredo por lo que dijo también Santa Paz las dos adolescentes tienen están patrocinadas en la causa por defensoría oficial es decir que no tienen defensa particular bueno quizás tengamos suerte en los próximos días de poder dialogar con las familias de saber cuánto estaban al tanto de esta situación quizás tengan algo para decir respecto de a dónde iban si sabían quién les dio ese paquete quizás también les pasó a esas que les dijeron no sé llévame esto claro son criaturas es muy complicado todo chapas caseros está en avenida Sarmiento dos mil doscientos veintisiete te atiende por whatsapp cinco dos nueve cero ocho cero hierros apliques para rejas portones o muebles y chapas de todo tipo con entrega inmediata voy repasando algunos temas me meto en la cuestión camioneros maximiliano cabaleiro fue ayer a tribunales desde la unidad penal 3 donde está alojado detenido por lo que conocemos como la causa redistribución la familia redistribución lo denunció por el bloqueo a la planta por extorsión por presunto pedido de coima y viviani viviani además lo imputó por una cuestión vinculada a la coacción y al pedido de coima relacionado precisamente con la falsificación con la utilización de documento para hacer esa coacción lo que agrava el delito del que se lo acusa camaleiro fue ayer con la asistencia del abogado mauricio guber que es quien lo defiende en esta causa a él y a espíndola guber hizo el planteo respecto de que cabaleiro debe cumplir el proceso de prisión preventiva al que está sometido en su domicilio en su casa con tovillera electrónica con pulsera electrónica con su esposa como garante es decir con su esposa como haciéndose cargo del control cabaleiro tiene reconoció problemas de adicción tiene algunas afecciones de salud y eso es lo que planteó además de las condiciones de detención en la unidad penal 3 de San Nicolás que son pésimas para cualquier detenido una cárcel que tiene el doble de la gente que tiene que tener bueno todo lo que pasa en esa unidad penal 3 que ya conocemos y que lamentablemente nunca cambia lo que pasó ayer es la audiencia uger hizo el planteo viviani se opuso al planteo y dijo no que dice viviani puede poner en riesgo la investigación y puede haber peligro de fuga independientemente de la pulsera a veces las pulseras nunca están disponibles así que pero lo importante es que digamos puede tener conexiones telefónicas llamados visitas que se yo que podrían contribuir a que su posición de conductor de un sindicato no le permitan de alguna manera interferir en la causa con los testigos eso es lo que está planteando viviani ahora el juez de garantías tiene que resolver respecto de lo que pidió uger y lo que se opuso viviani lo que va a pasar una vez que resuelva el juez de garantías que seguramente tiene cinco días hábiles pero seguramente va a ser entre mañana y pasado si va a salir la resolución jueves o viernes lo que va a pasar después es que cualquiera sea el resultado del fallo del juez va a ir a cámara porque si le dice que no a la prisión preventiva a la prisión domiciliaria uger la va a apelar y si le dice que sí viviani va a apelar entonces cualquiera de las dos de la decisión que tome el juez de garantías va a ser elevada al tribunal de alzada a la cámara de operaciones y garantías para que resuelvan consecuencias les recuerdo que la cámara ya resolvió la situación de espíndola google dijo espíndola tiene diabetes está en riesgo su salud está en riesgo dentro de la cárcel viviani se opuso por la misma razón porque podría interferir en la causa el juez de garantías entendió que tenía que estar detenido en su casa y le aprobó la prisión domiciliaria cuando fue a cámara la apelación de viviani la cámara dijo no tiene razón fiscalía puede intervenir puede interferir puede violentar a los testigos así que no hay prisión domiciliaria para espíndola que se quede en la cárcel está en la unidad penal 3 de san nicolás al igual que cabaleiro y todo hace prever que el resultado para cabaleiro podría ser el mismo sobre todo pensando en que las condiciones de salud de espíndola objetivamente son más graves que la de espíndola era un paciente era una persona de riesgo con una situación de salud complicada y la jerarquía de cabaleiro es otra en el gremio tiene menos complicaciones de salud y una jerarquía mayor en el gremio todo hace prever que en principio la resolución al menos final la de cámara sería en consonancia con la de espíndola pero para eso hay que esperar lo que no hay que esperar es para chuchufear con la nueva fragancia árbol de higo me encantó árbol de higo es la infancia me encantó árbol de higo de Biogreen Biogreen San Pedro son Carolina y Martín recordá que tienen productos que cuidan el medio ambiente son veganos y sirven para la higiene personal y de tus ambientes 330842 me encanta árbol de higo es la casa de mi abuela ay riquísimo sí las abuelas tenían árbol de higo sí es verdad y sí es verdad uno digo necro y uno digo blanco no sé unas brevas las brevas era lo que lo que mencionaban siempre y salían unos bigotes grandísimos ricos y nos quedaba toda la boca paspada cuando comíamos los higos sin pelar confitería Bonetti tiene la receta original mallorquina de la verdadera ensaimada hecha en horno a leña como todas sus confituras y panes río bamba 630 42 26 17 el teléfono para hacer tu pedido ya me recuerdan aquí que el 8 de octubre viene Javier Milley o al menos fue anunciado así por parte de los representantes de Avanza Libertad San Pedro el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de representante de lo que en algunos sectores se llama se autodenomían libertarios viene a a un acto abierto digamos una charla abierta me confuso no es no es un acto propiamente dicho pero sí digamos pero es una charla abierta en el que va a ser el orador principal y lo están organizando la gente de la de Avanza Libertad San Pedro que ya convocaron seguramente con el transcurso de los días se va a ir confirmando con más precisiones cómo va a ser este acto que ya estamos cerca porque va a ser este sábado no el siguiente que viene exacto a las 6 de la tarde 6 de la tarde y hablando de días de días quedan 3 días hoy mañana y pasado se termina septiembre se termina la promo de 20% de descuento en neumáticos West Lake que anunció ayer Bachicha Ruedas se acuerdan que habló de las West Lake tiene toda la línea casi todas las medidas Avenida Sarmiento 1250 por Whatsapp te comunicas con Bachicha 410514 me dice aquí lo del comisionista aplica a lo de Sergio Rosa esto no es una verdulería claro pues sí también esto no es una verdulería ahí está esto no es una verdulería y claro esto no es lo que parece los controles son todo un asunto no quiero dejar de mencionar esto que nos mandaron a hacer respecto el pedido de regador estamos en lluvia hay sequía cuando llueve llueven dos gotitas y no llueve nada se viene la calora va a empezar a hacer calor esto implica que vamos a tener polvo es impresionante circular por los barrios donde no hay pavimento porque es una nube de polvo que ves a lo lejos y no y no sabes si es humo porque realmente decís esto otra vez hay humo no es tierra y nos pidieron desde avenida 3 de febrero mirá avenida 3 de febrero barrio futuro que pase el regador más seguido y nos mandaron un video en el que impresionante van pasando en el auto y es impresionante que está pasando acá volvió el humo está la quema de las islas que pasó no es tierra otra cosa para apuntar que ya en dos oportunidades la vi lamentablemente no pude hacer un video porque a prestar mucha atención lo que sucede en la esquina creo que es independencia y crucero general belgrano han hecho un arreglo en el ingreso al depósito municipal te acordás rafa que estaba súper destruido vos fuiste cuando había llovido mucho que era prácticamente intransitable imposible esa esquina nada más donde ingresan los camiones donde sale a la balanza y viste que ingresan ahí al depósito municipal claro pero por donde salen los camiones exacto han hecho un arreglo se ve que con tosca bueno es eh vienen con a toda velocidad los vehículos por crucero general belgrano y salen también hacia la ruta ah por independencia presten atención presten atención porque puede ocurrir algo muy grave ahí es porque la nube de tierra no te deja ver no te deja ver los vehículos que van y vienen y sería bueno eh bueno que pase un poquito el regador por esa esquina para evitar que pase un accidente sería bueno que pase un poquito el regador me encanta me encanta eh seguramente en el transcurso de los próximos días quizás además el sábado que tenemos más tiempo y es más es más nos tenemos una posibilidad de profundizar el asunto les vamos a contar en detalle qué viene pasando con esto de el masterplan 2050 que están planificando actores de la comunidad como el centro de comercio que es un poco el que nuclea esto que sumó a la sociedad rural que sumó a la cámara de martilleros que sumó a Caproen ¿no? y que ya están manteniendo reuniones entre las partes como vemos en pantalla para quienes están viendo en YouTube para ir analizando ir pensando ir soñando eh la ciudad que queremos a futuro es muy interesante que volvamos a tener una propuesta de estas características la última vez que tuvimos alguna situación similar fue la del consejo consultivo en 2010 2011 por ahí que dejó un material super interesante que seguramente será parte de los análisis que haga la gente del masterplan 2050 que está soñando el centro de comercio con otras instituciones como sociedad rural martilleros y Caproen ¿no? porque bueno el consejo consultivo que se hizo en su momento fue para avanzar en la la reformulación de la San Pedro 2000 ¿no? y hay una experiencia que se recogió en ese momento que a partir del planteo que hicieron una serie de arquitectos y urbanistas que contrató el consejo deliberante durante la gestión Pando que fue la que impulsó el desarrollo del consejo consultivo ¿no? y ese estudio de alguna manera puso el puntapié inicial para ese debate y generó ya les digo un no sé si todavía está disponible en el consejo deliberante porque antes te lo podías descargar con Quique Sierra siempre lo charlamos Quique Sierra fue activo participante de ese consejo consultivo que comenzó con una participación ciudadana bastante interesante que fue mermando 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 hasta que quedaron muy poquitos actores hoy tenemos hoy tenemos entidades representativas pero me parece que necesitamos una representación mayor quizás hoy empezó con el centro de comercio con Caproem con Sociedad Rural con el colegio de martilleros que son tienen su representatividad pero bueno no tienen una representatividad total entonces me parece que está buenísimo que se vayan sumando las organizaciones de la sociedad civil como estas que se sumaron aquí en el centro de comercio para este debate que seguramente insisto en el transcurso de los próximos días quizás el sábado podamos profundizar mejor para saber hacia dónde queremos ir en los próximos 30 años algunos no lo veremos algunos no lo veremos claro la jabonera está en Mitre 1585 y en el localazo de 3 de febrero 570 y saben que está llena de regalos para el día de la madre vayan eligiendo hay muchas oportunidades con promos especiales de todas las tarjetas de crédito y también la promo de pago en efectivo o con cuenta DNI 10% de descuento en la compra sin límite compras mil compras dos mil compras seis mil es sin límite el 10% de descuento te llega sí o sí me encanta lo preocupante es que en San Pedro esté circulando esa cantidad y más también me dicen que conoce mucho el funcionamiento de ciertas cosas de seguridad y tiene razón recordarán ustedes que aquí detuvieron a una esta señora de nacionalidad paraguaya que venía de la zona de Campana que venía a traer a entregar el paquete de las drogas que correspondía para la gente que la distribuye acá digamos que la corta y la vende que la fracciona y la vende ya la habían detenido una vez y la liberaron y después la detuvieron de nuevo es un asunto ese librería reina batata está en 25 de mayo 902 podés enviar por whatsapp los documentos que querés imprimir y tenés en tu casa las mejores fotocopias 340017 hasta las 12 y media del mediodía en fracas de no rodríguez y 11 de septiembre están vacunando a mascotas y a perritos y gatitos así que aprovechá queda todavía una hora y pico una hora y media casi hasta las 12 y media van a estar ahí esto es en la plaza de la amistad hoy es el día del de este el combate por la rabia sería ah si si hoy es por eso hoy es el aniversario de la muerte de Miles Davis de quién de Miles Davis ay perdón músico de quién es ah bueno explícame y bueno no me doy cuenta seguramente icono de la música del siglo XX bueno desde el jazz inicial hasta la destrucción total de todo ahí está que grande Miles Davis ahí está gracias Rafa no sé por qué me acordé pero me doy bueno bueno pero está bien todos los días se aprende algo nuevo Teatro Café Boitila te invita este sábado primero de octubre esta sí que es una invitación especial para los San Pedrinos llega la obra a los ojos abiertos de ella con la compañía Nómades de Capital Federal pedí tu tarjeta de ingreso después te comes unas ricas pizzas caseras te tomás un ahí está sonando te tomás un cafecito una cervecita por WhatsApp 570184 Teatro Café Boitila les voy a repasar el parte policial mientras hacemos algunas cosas dale F Uniformes de Mitre dos mil cuatrocientos dos tiene el uniforme que vos necesitas para la profesión o el trabajo que tengas calzados de seguridad cascos guantes de protección botas ropa de campo ambos por WhatsApp te atiende Fedra cuarenta cero cero uno cinco Mitre dos mil cuatrocientos dos la primera noticia importante del parte policial es lleva este título se fajaron en la comisaría en la comisaría la policía tuvo que detener a prender a una mujer de veintitrés años que ayer alrededor de las diez de la mañana estaba en la sala de espera de la comisaría esto es apenas entras en la comisaría viste que tenés ese que es como ese portón y hay un hall están los banquitos hay un hall está la la guardia de acceso que es como la mesa de entrada de la comisaría bueno parece que estaban así a la espera de ser atendidos o de visitar a alguien o lo que fuera no sé pero una mujer de veintitrés años agredió físicamente a otra de treinta y cuatro por un conflicto que evidentemente tenían de antes y bueno se encontraron ahí la de treinta y cuatro tuvo que ser trasladada a la guardia del hospital porque resultó herida con lesiones leves mientras que la otra fue aprendida por la policía puesta a disposición de la justicia que interviene a través de la fiscalía siete que todavía está en turno menos mal que estaban ahí cerca se enfajaron en la comisaría cosa de locos sindicato escuchame la cosa si vos estás en la comisaría por lo que fuera porque vas a consultar algo porque vas a editar un preso porque vas a hacer una denuncia te encontrás con alguien con quien tenés una disputa anterior el último lugar donde te vas a pelear es la comisaría y bueno pero viste como está todo hoy por hoy es así pero reja garantizada mirás para otro lado y claro no sé las caras a la vuelta no sé el sindicato de la industria del papel está en pavón cuatrocientos cincuenta te atienden por whatsapp cinco seis cuatro tres cinco cinco hay ofertas turísticas a todos los destinos está en el parte policial lo que le ocurrió a la directora ex directora de tránsito Cecilia Berreta me parece que ya hasta ahora no podemos charlar con ella porque tenía que ir a a las once entraba a clases así que le pido disculpas porque no llegamos a charlar con ella quizás lo podamos hacer mañana pero claro porque me interesaba que podamos contar con profundidad no sé tengo un accidente ahí en la 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 lo que podamos contar que nos pueda contar la experiencia de cómo fue que se dio cuenta porque a Cecilia Berreta le hackearon Instagram y le hackearon Hotmail y ofrecían a venta dólares a la venta ¿no? entonces decía tengo mil dólares a precio blue para vender urgente claro y claro eso le llega a todos los contactos le llegaba a todos los contactos lo publicaron como historia de Instagram y detectó que les daba un CBU de cuenta DNI y un CBU de mercado pago a dos con dos nombres distintos una persona con 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 DNI 43 millones y otra con 39 millones ¿qué pasa con eso? ¿la justicia puede hacer algo con esto? y mirá puede que pase como en el caso Figueredo claro también si yo tengo una cuenta DNI y la cuenta DNI vos tenés mi mi alias y mi número de CBU porque hemos hecho transacciones y vos intentás estafar a alguien y le decís que me lo transfiera a mí y a mí me decís che viste el sillón que te iba a comprar bueno ahí mandame lo que y te mandé la plata ah bueno ok yo te mandé el sillón y después pierde el sillón pierde la plata pasa los dos puede pasar ah pero tenés que pensarlo mucho eso claro tenés que estar en el tema también y bueno sí tenés que estar en el asunto bueno querés viajar seguro tranquilo quiero y que te traten muy bien TAP San Pedro transporte de carga y pasajeros con habilitación de CNRT nacional e internacional 598 925 558 246 los números de contacto hacer por la tarde hubo un conflicto familiar en la zona de Basavilbaso al 200 un joven de 22 años atacó con un arma blanca a su hermano de 26 le provocó una herida cortante en la pierna en el muslo y también en la muñeca en la zona del antebrazo dos hermanos 22 26 años Basavilbaso 200 se desencontraron y terminaron uno herido trasladado al hospital con lesiones leves y el otro prendido por la policía DEC amoblamientos Caroni 875 whatsapp 636970 el mueble soñado que querés para tu casa está en DEC pone Tadeo en el mapa de los accidentes la esquina de hermanos indios y bozano allí chocaron un Chevrolet Corsa con una zanela una zanela ZB hubo que trasladar a la acompañante que iba en la moto una mujer de 72 años al hospital porque presentaba algunas escoriaciones y algunas lesiones de carácter leve pero anotamelo en el mapita hermanos indios y bozano vieron que es re loco esto porque el google dice que bozano se llama Sanbozano no sé por qué claro y le pone ahí y ya aparecen en informes oficiales de la policía de la justicia Sanbozano Sanbozano se llama bozano y hermanos indios la calle se llama hermanos indios claro y todos lo anotamos como uno solo hermano indio y el barrio se llama hermano indio porque quienes construyeron crearon ese barrio a partir del asentamiento le llamaron hermano indio al barrio exacto el barrio es sin ese el barrio es sin ese pero la calle si es con ese gran paraná mi tres seiscientos treinta y ocho tiene toda la nueva colección de lo que vos necesitas para disfrutar del aire libre en su vidriera elegí 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 desde termos mates botellitas térmicas e indumentaria hasta zapatillas el whatsapp de gran paraná tres nueve dos seis ocho nueve otro accidente también va a notar la esquina Miguel Porta y albandea también alrededor de las seis y media de la tarde de ayer un coche un Renault Sandero Stepway que chocó contra una bicicleta en la que iba un hombre de treinta y cuatro años que también fue trasladado al hospital por lesiones leves está pasando el afilador eso es lo que atención está pasando el afilador en este momento te acordás que una vez hubo un afilador que estafaba a la gente que le decía que te cobraba tanto y después le cobraba el triple cuánto vale afilar dicen sale cien pesos bueno afilame estos dos ah seiscientos como bueno yo ya te los afilé claro ahora pagame Bolquetes Montes servicio de traslado de residuos de construcción poda tierra una empresa con trayectoria y nuevos dueños llama ahora a Bolquetes Montes y saca toda esa mugre de tu casa cuarenta y siete veintiocho setenta y cuatro mira este caso ayer en la ruta mil uno en el kilómetro ocho coma dos siendo para río Tala la policía interceptó una camioneta de un fletero que llevaba unas unos fierros unos fierros que habían sido robados minutos antes del pérdido de vialidad nacional así en la ex ruta nueve claro ladrón que roba ladrón cien años de perdón dijo el fletero y bueno no no sé si el fletero pobre tenía algo que ver lo contrataron a lo mejor para llevar la carga ahí está el asunto pasó lo mismo otra vez mira a ver hay una foto ahí que tiene la que tiene la camioneta cosas son de él dijo el fletero es como el caso del comisionista me entendés claro es como Alberto la fiesta la hizo ella si también pero mira quiero ver la foto quiero ver los elementos ferrosos pero es una dos una dos una camioneta de esas viejas pobre el fletero lo contrataron para llevar claro viste vos agarrás una changa y que sabes mira hay que hay que llevar unas cosas hay que ir a buscarlas acá al predio de no sé y el fletero pero es un coso que dice flete todo eso tiene la camioneta tiene ahí pintada en la puerta dice flete san pedro me parece que dice pero ese no es el guarray del accidente lo que llevan y pareciera no si porque además es en el predio de vialidad o sea que evidentemente si está bien porque ya está reparado donde cayó el camión cisterna recuerdan y se lo llevaron bueno tengo que trasladar uno a un fierro y yo venía a buscármelo bueno y si no sé si te preguntás o no te preguntás capaz que te preguntás y decís che pero eso que pasó no me lo dieron me lo regalaron claro y bueno ah bueno que eso yo si que sabés por el fletero te ves envuelto en una cosa y claro viste el fletero dice que bueno que nada él eso lo transportaba como fletero y además aprendieron a un hombre de 34 años que era el responsable de la carga el que contrató claro el que contrató el flete está bien querés pasar un momento agradable entretenido porque también hay shows los fines de semana venía vía costa los mejores platos elaborados con pescado de río de todo San Pedro están en ese lugar 11 de septiembre 35 teléfono 42 27 40 11 y 22 de la mañana si te parece está de antes de irnos vamos a ver tratar de entrar en contacto con Omar De Luca que es quien está haciendo la colecta por Bastian recuerdan ustedes este chico que necesitaba una silla postural eh y que bueno a partir de la de la difusión y de las notas y de y de esta contribución que hemos hecho nosotros también eh poniendo en escena el el la colecta y la campaña una familia de Santa Lucía que les donó una silla postural de traslado para Bastian nos dijo en ese último contacto que tuvimos que eh seguían recaudando dinero que la municipalidad eh a través de la Secretaría de Salud que le había confirmado el administrador del hospital el director administrativo Roberto Borgo que eh el estado municipal iba a ser frente al al a la compra de la silla postural y que estaban y que seguían recolectando dinero porque obviamente la familia tiene otras necesidades una de ellas era una cama ortopédica para Bastian y señores hay cama ortopédica porque recibieron una donación Omar buenos días ¿cómo estás? Hola buenos días Rafa ¿cómo estás? Gracias por por el llamado Muy bien acá dando buenas noticias me parece que que eh que sigamos avanzando en en que Bastian pueda conseguir las cosas para para atravesar una vía cómoda me parece que está buenísimo consiguieron la cama ortopédica contame cómo fue Sí la verdad que que realmente la la familia de Bastian todo todo este grupo que no es cierto yo soy la cara visible pero atrás de esto hay un grupo que que nos pusimos a darle una manito a Bastian y bueno la verdad que aparece una vecina de San Pedro este Beatriz donando una cama ortopédica que antes de ayer o sea la cama estaba impecable pero bueno este unos amigos del taller decidieron pintarla y entregarla mirá este en excelente condición y antes de ayer se la se la alcancé hasta el domicilio y bueno yo ahí te envié la foto ya Bastian está está disfrutando de su camita ortopédica ya tiene su camita ortopédica qué bueno qué bueno porque la verdad es que de a poco se van se van sumando las voluntades para hacer posible que Bastian tenga una mejor calidad de vida ¿no? sí obviamente después de esa nota que tuvimos con Lili que esta familia de San Pedro hace el nexo con la con la familia esta de de Cardale que nos dona esa silla de de un gran valor de traslado que era la silla alemana regulable y y bueno sucesivamente este gracias a Dios la gente ha colaborado y Bastian ya hoy tiene una mejor calidad de vida y casualmente ayer estuve hablando con el proveedor de la silla postural fija que le provee el hospital la parte de salud y estamos a 45 días de la entrega a 45 días y ya van 15 días así que en 45 días ya Bastian va a tener su silla fija para su domicilio que bueno que bueno que podamos ir avanzando en ese sentido y que la solidaridad de la gente también lo haga posible ¿no? siguen recolectando dinero en esta en esta cuenta que tienen recordanos el el alias el alias es todo punto Bastian con mayúscula seguimos recaudando yo ahí te pasé hasta el día de la fecha 107.555 pesos bueno que eso va a ser destinado para lo que Bastian le haga falta o para refaccionar su si bien la parte de discapacidad en desarrollo este le van a hacer alguna le van a a refaccionar la pieza y eso todo lo que se junte va a ser todo para Bastian también necesita un catre para bañarse que es una bañera especial que necesitan ellos un colchón para la cama ortopédica también que no es cierto vino sin colchón y bueno y todo una procesadora buena porque se alimenta todo procesado y bueno todo lo que lo que se junte va a ser bien usado para la para la mejor calidad de vida de Bastian absolutamente repasemos muy agradecido de ustedes los medios han hecho un trabajo impecable la gente que colaboró la verdad que en el nombre de la familia de Bastian están muy contentos y súper felices de que su hijito hoy tenga una mejor calidad de vida a un mes de que comenzamos esto aproximadamente hoy Bastian tiene una mejor calidad de vida es impresionante repaso entonces tienen 107 mil 555 pesos la cuenta poneme el texto de la cuenta que es todos punto Bastian ese es el alias todo con mayúscula todos punto Bastian que es donde es el alias donde pueden donar lo que quieran lo que puedan lo que sientan lo que consideren que esto contribuye a todas las cosas las necesidades que tiene la familia obviamente pero me quiero detener otra vez en estas cositas que nombraste porque de repente hay gente que está escuchando y dice ah yo tengo una de esas dijiste una una procesadora una multiprocesadora digamos necesito una multiprocesadora bien porque la que tiene realmente ya está viejita en cualquier momento deja de andar necesita una bañera especial para él esa la bañera especial como es en la bañera es una bañera mira yo no te sé detallar pero no es una bañera como un algo de es un tipo catre porque por lo que me explicó en la ortopedia que ayer hablé y bueno me va a ver igual los precios y me va a decir con el kinesiólogo que tipo para para si no es para cualquiera si alguien si alguien tiene porque la usan su familia ya sabe como es estamos hablando de una bañera ortopédica obviamente el que haya pasado por esta situación no esté pasando ya tienen más conocimiento que uno no sé claro y también estamos hablando de que necesitamos un colchón para la cama ortopédica no no el colchón ya lo compré el colchón lo compré de parte de o sea de la plata que está ingresando a la cuenta porque bueno eso se necesita ah buenísimo buenísimo que son ya así que bueno hoy Bastián tiene lo prevé la parte de desarrollo humano de parte de leche de medicación salud lo asiste con una con una quinesióloga con una fisiatra este Bastián tiene su cámara su silla de traslado este puede salir a pasear en mejores condiciones que las de antes este Bastián está 45 días de la silla postural fija ya tiene su cama ortopédica y bueno Bastián hoy ya a un mes tiene una mejor calidad de vida que bueno que bueno que alegría que podamos compartir esto si la verdad que esto es una alegría inmensa tratándose de una criatura y más la situación de Bastián y su familia la verdad que nos pone contentos a nosotros y a mucha gente y a ustedes que han difundido esto y han hecho un trabajo impecable y seguiremos difundiendo para ir contribuyendo para que todas estas cositas que van necesitando puedan ir llegando Omar te agradezco muchísimo que nos hayas contado y estamos en contacto para seguir avanzando dale Rafael te agradezco mucho en el nombre de Bastián y su familia gracias a todo lo que hacen posible un abrazo para vos para Bastián para la familia estamos en contacto gracias Omar de Luca dándonos esta alegría inmensa de decir que ya llevan 107.555 pesos recaudados en la cuenta todos punto Bastián es el alias por si quieren hacer alguna donación tiene la gama ortopédica ya la compran en el colchón necesita una multiprocesadora nueva o en buenas condiciones y el catre para bañarse son las cosas más importantes siguen por supuesto recibiendo donaciones es una familia que tiene muchas necesidades y frente a una situación de salud muy compleja para la criatura y recuerden el reacondicionamiento de la habitación que también se estaba pidiendo trabajo o materiales dijo que desarrollo humano va a contribuir con eso generalmente lo que hace desarrollo humano a través del área de discapacidad es contribuir con los materiales así que si hay alguno que quiere donar ruedas de trabajo también está buenísimo para colaborar con Bastián Radio Cuarentena Radio Cuarentena en Singalera y estamos que nos vamos si antes pasamos por abertura San Luis de 3 de febrero 2085 todas las puertas todas las ventanas todas las aberturas de aluminio de la medida que quieras y del modelo que quieras están ahí consulta los precios 439761 estamos preguntando a través del 15479958 a través de Facebook a través de Instagram están súper activos en esa historia que publicamos ayer respecto de cuánto dura tu mes dice Valeria a mí siempre me falta para llegar a fin de mes la última semana ando ahí corta de billuya hoy ni hablar hoy ni hablar Mel dice menos de 15 días dura mi sueldo a veces me quedan cosas sin pagar Estefanía pagar servicios impuestos chau tu sueldo y Valen dice tengo plata hasta que lleguen los paquetes de Fibu ayer había un mensaje que decía compro lo básico y el resto lo ahorro ahorro que dice señora pero claro no ni con los bichos ni con nada pero es tremenda esa pero claro 28 decí que mañana nos salva por ejemplo porque decís bueno ñoqui ñoqui con aceite y no sé un poquito de queso un poquito que son económicos y bueno un poquito de papa lo del queso el queso es difícil pero el queso es difícil así que bueno pueden mandarnos sus experiencias respecto de cuánto les dura a ustedes el mes y si tenés que comprar neumáticos dios mío bueno decí que estaba chicha si tenés algo que festejar el win eventos y la casona de eventos ahí sí que la pasás fantástico ni te acordás qué día del mes es casamientos graduaciones jornadas de negocios cumpleaños cruceros general belgrano 2850 por whatsapp preguntás todo lo que necesitas preguntar porque ahí la fiesta la tenés lista 667087 muchas gracias por acompañarnos en este radio cuarentena este miércoles 28 de septiembre en un rato más en www.laopinionsemanario.com.ar todo el detalle de lo que nos dijeron hoy los abogados especialmente el abogado Santa Paz que es el que defiende al comisionista Leonardo Figueredo en la causa por el traslado de drogas por la ruta 9 les repito el abogado dijo la droga era de las menores la llevaban ellas es un problema ellas él solamente era un comisionista que cumplía con su trabajo importante lo que planteó el abogado le insisto en algún en un rato más lo van a poder leer en detalle en www.laopinionsemanario.com.ar agradezco aquí a todo el equipo a Valen a Tadeo a Issa a Daniela a Sandra a Lili Blardi que está en pleno vuelo que en cualquier momento nos aparece y nos encuentra aquí con ustedes y con nosotros charlando un poco de el universo posible en esta radio cuarentena les recuerdo una vez más que el viernes dijo el intendente interino Ramón Salazar va a haber anuncios piensan hacer los anuncios esperan hacer los anuncios respecto de cómo van a ser los cambios de gabinete pero hoy en la opinión ya tenés el detalle de qué pasa en esa rosca que va a terminar seguramente a menos que pase algo extraño con la salida del secretario de gobierno Alfredo Carrasco nos vamos nos vamos muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en cualquier momento ya saben si pasa algo estamos con la salida y nos vemos Gracias.